La última del año es en la plazoleta Brown, como siempre, comienza a las 9 de la mañana y termina a las 13. Los esperamos con todos los productos frescos, verduras recién sacaditas de la huerta, productos de ave recién sacaditas del gallinero, con su sabor particular. La feria está a pleno por ser la última, está con una diversidad de productos que está para que no se lo pierdan. Esta es la feria grande, la de todos los sábados, van a estar los artesanos, los productores, todos juntos. Sí, esta es la grande y están, como vos lo dijiste, están los del patio de comidas, están los artesanos y están los del patio de la tierra, que son los huerteros, los viveristas y los que hacen enmiendas y todo lo que tiene que ver con la tierra. Una feria que además tiene un poquito de aroma a navidad porque ya va a haber muchos productos navideños. Sí, sí, los feriantes ya están todos armándose con productos navideños, así que también va a tener esa particularidad que van a estar ofreciéndole productos naturales, hechos por su propia mano, como es el lema de Ecofines. Ecofines y Ecofines Verde, ¿sigue durante el verano? Sí, sí, sigue, sigue normalmente como hasta ahora. Es un espacio que viene creciendo, que ya tiene sus habitués, la gente que pasa todos los sábados allí a hacer su compra. Sí, sí, en realidad, sí, los mismos feriantes nos cuentan que tienen clientes de todo el año, que ya tienen clientes fijos, así que sí, tenemos productores y consumidores, que día a día tenemos consumidores nuevos, así que es una gran satisfacción y podemos decir que es un buen cierre de año. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.